Hola, pues gente, continuamos Esto ya lo habíamos visto Exacto Venga, ya sabéis Ahí está Imperio, afortunemos a sonreír Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro El legendario Bunker D6 Enormes almacenes llenos de suministros Hay medicines y comida suficiente para sustentar el Imperio durante 100 años Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos Y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra Pero el D6 ha sido ocupado El comandante ¿Qué quieres? Una boca Dos prisioneros han mandado a las guardias y se han escapado ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! Vámonos Vámonos Dale, dale ¡Corre! Mierda, ¿estás bien? Aguanta, tío, no aguanta Cómete esto Al suelo, al suelo, perro La verdad que no salgo de la vida ya dos veces ¡Ahí están! ¡Detenedlos! ¡IPOSTA, PRENDERLOS! ¡Por los pelos! A ver, me mostrará el camino. Creo que los hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio al que ir, ¿no, Chewbac? ¿Estás bien, Chewbac? Genial. Esa armadura obra maravillosa. ¡Mierda! ¡No he salido! ¡Sujétate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo tendré. ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Espera mientras echo un vistazo! ¡Un espía! ¡Atrápalo! ¡Mala señal! ¡Y si este capullo no estaba solo! ¡No olvide apagar la linterna! A ver, a lo ninja. ¡Esto es un despropósito! ¡Una rata comunista en nuestros túneles! Él no es quien más me preocupa. Vale. ¿Quién sabe cuántos de esos cabrones merodean por las sombras? Más vale que los encontremos. ¿Ves algo? Vamos al callejón sin salida ya que estamos. Por si acaso. ¡Iros para allá! Hombre, lo suyo es no matarlos. Para no dejar cacar los cadáveres. Una mierda para mí, ¿no? Pues ya está. ¡Vámonos, Rambo! Que es lo que me gusta a mí. Si el sigilo no funciona... ¡Escopeta! Perfecto. Vale. Eso qué mierda, ¿eh? Claro, su idea que hubiese partido eso primero, pero bueno. Tampoco pasa nada. Joder, hijo de... ¡Venga, coño! ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Muere rata! Bueno. Estoy acá muerto. ¿Esto qué es? Parece una llave, ¿no? ¡Campero! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! No, no voy a cambiar el arma silenciada. Por otra que no es. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? He cogido una llave. Así que esta llave tiene que abrir un cofre. Que tiene que estar escondido por aquí o algo. Eh, ¿tiene silenciado este arma o es un cañón? ¿Silenciado? Sí. Bueno, pues ya está. Tenemos dos armas silenciadas. Por aquí. Ay, mira, un librito. Ahí lo tenéis. Atención, manténganse firmes. Los refuerzos están en camino. Los refuerzos. ¿En serio? Ay, muchachito. Joder, no te mueres. Vamos a apagar eso por si las moscas. Muy mal, eh. Lo he hecho, de verdad. Lo he hecho muy mal, tío. El tejido de aquí... Lo he hecho fatal. Ay, ¿qué? Me rindo, ¿has oído? De mi yo te pego un tiro. Que se las arreglen los mandamases. Yo paso. Exacto. Así me gusta. Esa mentalidad me gusta. Pues por eso... Nah, no te voy a dar inconsciente. Voy a confiar en ti. Si me haces una jugareta, te reviento la cabeza. Por el conducto, ¿a qué? ¿Lo ves? Ese clink que habéis escuchado. Esas son decisiones que vamos tomando a lo largo de la historia. Como perdonándoles la vida tal y tal cosa. Y ahí podemos tener el final bueno o el final malo. Evidentemente, quiero conseguir el final bueno. Seguro que van a colgar a Pavel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo... ¿Qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. No puedo dejarlo así. Pues nada. Salvémosle la vida. Artyom. ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí. Y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Sino eres un monstruo si tu madre para el monstruo! ¡Madre mía! Pues en fin. ¡No! ¡No! ¡Mi madre es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. Y cuidado con lo que dices de mis chicos, cabrón. Visita la voy a hacer yo a ti. No, no, no hay nadie, no hay nadie. ¿Pero cómo bebé? ¿Pero cómo es posible? ¡A coño! ¡Madre mía! ¡No estoy hecho yo partidilo en este juego! ¡Fuego! Está un poco duro tú, ¿no? Digo yo, un poquito nomás, ¿eh? ¡Gracián! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dice! ¡Ay, ay! ¡Eh! No me ve por la sombra, ¿no? ¡No, por Dios! ¡Qué merilla más fea, Dios santo! ¿Qué estoy aquí, colega? ¿Esto qué es? A ver, le da munición, elige para armas, arrojadiza... Sí, lo sé. ¡Alarma! ¡Alarma! ¿Qué coño? ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡Nos las pagarán! Sí, seguro. ¡Asómate y te las pagaré! ¿Hemos salvado al chaval ese? Porque aquí no está, ¿no? Yo qué sé. A ver, ¿esto qué es? Hombre, yo... La verdad que yo espero conseguir el final bueno, tío. Porque el final malo es... Bastante malo. Y además con el final bueno... Es el canon. Espero, espero. Porque claro, si voy a jugar... Si subiré en un futuro la tercera entrega y última... Que ya está la fecha... Pues, hombre... Lo suyo es que hagamos el final bueno. Para continuar la historia bien. Esta pistola creo yo que la voy a cambiar... Porque si ya tengo un arma silenciada... No me conviene... Atención, seguimos en alerta. Los obstruzos aún andan sueltos. Y vigilando... Se disparará a todo sospechoso. Cambio de guardia en media hora. ¿Por qué está levantando los brazos? ¿No lo has oído? Seguimos en alerta. ¿Al menos podrías tener lista el arma? La llevo y lo espalda. ¿Y se la ha dejado en el burdel? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil... Cuando los rojos vengan a por tu culo. Claro, es mejor esto. Porque si me descubren... Por lo menos podré reaccionar con varias balas... Y matándolo en el acto. No es lo mismo... Imposible que me escuchéis, gente. Por Dios. ¿Cómo que aquel demonio ha sido eso? ¿He escogido una bala? Eh, por cierto... Me voy a morir del aburrimiento. Hasta los jefes me alegrarían el día... Por no hablarte los rojos... ¿Pero qué? Parece que hay alguien... No veo disparos. No puedo. Dios, que esté gente. Yo lo intento, eh. La verdad que lo intento. Creerme. Otra cosa que sea yo un manco. Pero bueno, no hemos llamado la atención. Vamos a sorprenderle por aquí. Hostia, pero si estáis los dos ahí. No me interesa activar la corriente. Que bien, los dos a por mí. O es uno. Vale, viene uno. Fonda que va, también. Tum terbolio se habrá escondido. Bueno, sé que tengo boca ya. ancla, pero por ahora me está saliendo bien la cosa, perfecto, ya está, nos hemos dado la alarma, sabe que hay alguien por aquí, pero no sabe que soy yo. Por lo cual aquí no es, esto se ve por abajo, es por aquí donde hemos visto antes, digo yo. Perfecto, ya, pues listo, era por aquí. Voy a coger la pistola, porque la pistola tiene más precisión al disparar de la cabeza. ¿Y esto qué es? Oh, gracias a Dios. A ver, planteamiento, hay tres personas ahí, no puedo matarlo. La luz. Se ha fundido la bombilla, gente, lo siento. Voy a coger esto, por si acaso, que aquí estoy viendo yo. Que aquí la vamos cagando, que he visto antes. Oh, si quiero esto. Claro. Hombre. No. No. No, no puedo ver. Deata de Mieaow. Hostia. Mira, lo de ao bebida ese. Mierda. No puedo acosillarlo Vamos a ver al inconsciente ¿Cómo que parece? ¿Me ha visto? Mierda, hay gente aquí Venga Mierda La falta de sueño me la está jugando Vete Aunque por aquí no es Bueno, aquí no es Aquí hay una cama fuerte Aquí lo siento, te estoy a matar Aquí también Es lo que tiene Que van de ir por mi camino Tampoco voy a hacer Parece que hay Pues sí Eso no eran imaginaciones mías Oh no En todo caso me cae bien Te voy a dar inconsciente solamente No te lo voy a No te voy a matar ¿Esto qué es? Va, es por ahí Mira Ya sabéis Mira, cuchillo Ah, la llave Aquí está la llave De la cava fuerte Vamos para la cava fuerte No vamos a correr Por si acaso Llamamos la atención Fíjate Aquí estaba Digo, sí Era subiendo una escalera 24 balas ¿En serio? Pues vaya caca De cava fuerte ¿No? Levantaos Todas las naciones Levantaos Suprimidos del mundo Por la justicia Se ve con el Cuidado Venga, venga Que lo van a matar No hay más No hay más Coño Joder No recargue, inútil Corre, corre, corre ¿Cómo? Hemos salvado la vida Ya estamos en paz He salvado a Pavel de la orca Y dice que va a acercarme Lo máximo posible a la polis Entonces contactaré Con la orden e informaré De cuanto ha pasado El camino al legendario teatro Atraviesa las catacumbas Nunca he estado antes aquí Y sin mi nuevo amigo Probablemente estaría perdido Espero que conozca la ruta O venga Toma ya Así se hace colega Como los tres mosqueteros Si fueran dos, claro ¿Te has leído el libro? Es muy lioso Pero me encanta Siempre he querido ser atos Tú puedes ser D'Artagnan A ver, no tenemos mucho tiempo Desde aquí saldremos al teatro Y luego tú te vas a polis Y yo vuelvo a la línea roja ¿De acuerdo? Me parece bien No me gusta que hayan dejado De trasseguirnos Y que hayan cerrado la puerta De detrás de nosotros Mierda Bicho ¿Habéis visto esa sombra? ¿Qué ha sido eso? Así que por eso han cortado la luz Esos bichos de la onda A ver, espartano Curso acelerado Las balas no sirven para nada Pero como temen la luz Vamos a darle flunte ¿Vigas? Sí Acabas fuerte Parece que han volado el puerto Quizá haya algo al otro lado Que no pudieron detener a la luz Un momento No te hunda el corriente Tiene que haber un camino En algún sitio Hombre, ahí hay un... Venga Alejo Tú primero Estas pequeñas Estas pequeñas No han podido tejer todo esto Debe haber bestias más grandes Por aquí Chupac Ten cuidado Te necesitan cargas Pues se lo despertamos Ya sabemos Están cerca Para tirar una escena De otros recipientes Cuidado Parece despejado Vámonos Un hueco Está muy alto Por ahí no podemos trepar Asensor, ¿no? Tú sabes Ahora esperemos Que el ascensor funcione Hombre Hago ciudad Está Bien Generador Activado Libre Messier Vamos a dar un paseo ¿De acuerdo? Nos vamos a ver Sí ¿Qué? ¿Por qué se para? ¿Serán los disyuntores? Mierda Venga ¿Será que está más ciudad Que mi viceabuela? Nos han oído Yo y yo Estamos en su puto nido ¿Cómo se? Solo uno o dos ¡No! 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 Toma tu merecido bicho Gracias Chewbac Uno para todos, ¿no? Y todos para uno Eh, ¿lo veis? Lo importante es que es mirar los huequillos Por ejemplo, ¿aquí qué hay? ¿lo veis? Siempre he oído juego Important Espérame Joder, la mierda te la daña Voy yo No Otra vez Manténlas a raya, Artyom Encontraré la forma de salir Esto es esto Artyom, Artyom Ayúdame a sacar esto Hostia, me sale ahí la voz Listo Perfecto Perfecto Haz lo que yo ¡Hostia! ¡Eh! Vale Bueno, la pistola me la iba a quitar de todas maneras Por eso estoy gastando munición de pistola ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Más rápido! ¡Apúrate! ¡Hacemos buen equipo! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Está roja! ¿Te quieres morir? ¡Puerca! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Artyom! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Ruth! ¡Allí! ¡Vamos! ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? Bien Aquí estamos seguros ¡Eja! Pues listo Continuemos Espera un segundo, Artyom Sin luz será complicado Déjame hacer una antorcha o algo ¡Perfecto! ¡Encendida! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy! Perdón Me creía que si estaba en verde No se podía disparar ¡Mierda! ¡Acción! ¡Mantente cerca de mí! ¡Vamos! ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, zorra? ¡Hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espérate, espérate! Ah, lo puedo Ahora Eh, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Vámonos de aquí Mierda, parece que hay una cerradura eléctrica Vale, los cables van por Toc, toc Por ahí A ver tú, Dastagnan Tú tienes la luz Si sigues los cables Deberías encontrar una caja de posibles En algún sitio La batería que alimentaba la puerta Seguro que está agotada Cuando la encuentres Conéctala a tu cargador Y después trataremos de abrir la puerta Perfecto Como siempre, dejame solo Lo sabía Bueno, ya sabéis Vale, si queréis leer Al pause Y listo Este tiene Va, lo tengo enteros Este que pasa Este que pasa Vamos, recarga Vamos, recarga Vale, perfecto Esta es la puerta De antes El cable Hay que seguir el cable Aquí Guardando Perfecto Aquí Percachona Voy a ver lo que veo aquí Lástima que no tengamos copetas Este sitio está minado De copetas Tío Pues nada Vamos a ir a la puerta Y ya en el siguiente punto de guardado Cortamos videíto ¿Vale? Eh, eso es genial Buena idea ¿Listo? Vamos Arriba Vámonos Sígueme Ah, perfecto Perfecto Casi estamos en el teatro La entrada del metro Debería estar muy cerca Pero Por pequeña que sea La distancia Hay que ir por la superficie Y allí Cada paso que das Bien puede ser el último Bueno, para así que sí ¿Vale, gente? Despedimos aquí En menú principal ¿Vale? Espero que haya gustado Y hasta el beguinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!